Pese a la comodidad que podrían tener en un refugio o en la casa del migrante de Ciudad Juárez, este grupo, principalmente integrado por ciudadanos de Venezuela y Colombia, refiere esperar a que llegue la madrugada para cruzar y acercarse a la valla que divide a México y Estados Unidos. Entre los viajeros forzados está Reni Luzardo, originario del estado de Zulia en Venezuela, a quien la pobreza en su país provocada por el régimen político y la delincuencia, lo tiene ahora a la intemperie a unos metros del río Bravo. En Venezuela era trabajador en cadenas de restaurantes especializados en barma y mesonería y servicios de cocina. Lamentablemente en Venezuela eso pasó a segundo plano porque el gobierno acabó con todo lo que era la economía venezolana. Ya creo que en muchos países se han dado cuenta que el bolívar ya no vale en Venezuela. Se trabaja con dólares porque el venezolano así buscó una manera de sobrevivir. La distancia entre Zulia y Ciudad Juárez sí se cubre por vía aérea es de aproximadamente 5 mil kilómetros, pero por tierra puede ser más. Ese recorrido lo inició Luzardo en junio del presente año cuando decidió vender algunas propiedades para viajar a Estados Unidos, porque tampoco podía seguir pagando lo que le exigía la delincuencia. Esa extorsión que en México se llama derecho de piso. Allá se dice vacuna, te vacunan. Al estar vacunado tienes que pagar una cuota algunas veces más elevada de las ganancias que te producía el negocio que tenías. Y si no lo hacías, lamentablemente la delincuencia se encargaba de algún familiar suyo o personalmente de tu negocio y de ti. El recorrido de Renni comenzó cruzando la frontera de Colombia para llegar a Panamá y de ahí todo el recorrido por Centroamérica hasta llegar a la frontera de Guatemala con México para entrar por Ciudad Hidalgo. Dejando allá la familia sin una nevera, sin una casa, sin un carro, sin nada, lo poquito que podías tener allá, tienes que venderlo para poder hacer esta travesía. Renni logró llegar a Ciudad Juárez. Asegura que lo esperan en Estados Unidos requisito que le pide la aplicación CBP-1. Solo le faltan tres obstáculos. Cruzar el río Bravo, pasar el alambre de púas y la reja y que el personal de labor de patro lo seleccione para cruzar la puerta 36. Tiene esperanza. Y de ellos que están de aquel lado que nos abran las puertas y nos hagan un expediente o nos tomen las informaciones y el que esté en condiciones lo dejen pasar porque venimos a trabajar, no venimos a hacer más nada. Venimos a ir a trabajar, mi señor. En la cámara, Juan Dimas. Para Imagen, David Vicenteño, enviados a Ciudad Juárez. Qué duro, qué duro.